Bueno, en ese marco del cierre de la escuelita de verano, he preparado un tema especialmente para los niños. Por la brevedad del tiempo, habrá algunos detalles de la historia que voy a contar. Quiero invitar a los padres para que cuando estén en su casa, pues comenten la historia y si hay alguna pregunta de parte de su niño. Pero por ahora, mi mensaje es para ellos. Yo quisiera hacer una pregunta en esta mañana. ¿Pueden levantar la mano los niños que participaron en la escuelita de verano? ¿Pueden levantar su mano? Hay bastantes, casi están todos. Pues para ustedes es este mensaje. Espero que sea de gran bendición para sus vidas. Amiguito y amiguita, quiero que sepas una gran verdad. Jesús no quiere mejorar tu vida. Jesús no quiere cambiar tu vida. Jesús quiere transformar tu vida. Y solo Él lo puede hacer. Esto es como una oruga. ¿Ves este gusanito tan feo que está ahí? Bueno, algunos dicen que no está feo, pero para mí sí está feo, ¿verdad? Pero lo más bonito, si está bonito o está feo, bueno, es lo de menos, pero ahí está. Pero qué parece tal algo así, ¿no? Como esto, por ejemplo. Una hermosa mariposa. Bueno, eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida, querido amiguito y amiguita. Quiere transformarte. Y Él lo puede hacer porque Él tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, yo quiero comentarte algo que es una realidad. Y quiero contarte una historia que nos enseña los peligros, los peligros de alejarte de Jesús. Y si te alejas de Jesús, entonces puede ser que el egoísmo entre a tu vida. Y el egoísmo destruye la vida de las personas. Ahora tú me vas a preguntar, Pastor, ¿qué es el egoísmo? Bueno, lo vamos a tratar de definir a través de una historia. Quiero contarte la historia que he titulado La parábola del espino rebelde. Todos nosotros luchamos con el egoísmo. Realmente cuando a ti te dan un regalo como un osito de peluche, aunque este está muy feo, pero imagínate, yo no lo regalaría, pero si te lo regalan. ¿Cuántos niños, verdad, no agarran su osito de peluche y dicen, es mío, 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 mío? Juanito, préstale el osito de peluche a tu sobrino. No. ¿Por qué, Juanito? Pues si te lo prestamos, préstaselo para que lo disfrutes. No. ¿Por qué? Es mío, mío. Bueno, yo no diría que es mío, está feo, pero. Imagínate que es un osito dulce y bonito. Bueno, el problema es que no quieres compartir eso porque hay egoísmo, hay esa cosa de que esto es mío y no lo quiero compartir. No obstante, quiero contarte la historia de un personaje de la Biblia que lamentablemente Jesús no moró en su corazón, sino el egoísmo. Ahora déjame decirte algo cerca de él. ¿Por qué? Porque está relacionado con otro personaje que seguramente tú habrás conocido, el personaje de Gedeón. Gedeón era un héroe nacional. Había derrotado a los madianitas, que habían oprimido al pueblo de Israel por mucho tiempo. El pueblo lo quería mucho. Gedeón fue un héroe y lo reconocían en todas partes, pero cometió un grave error. Un pequeño error, pero no dejó de ser grave. ¿Cuál fue el error? Se casó con muchas mujeres. Muchas mujeres. Y tuvo 70 hijos. Imagínate que tú tienes 70 hermanos. No, espero que no. Pero mira, ese era su problema. Ahora tú dirás, bueno, pero Dios lo amaba por lo que hizo. Sí, pero el hecho de que Dios nos ama no quiere decir que va a solapar las cosas que hagamos mal. Y tampoco quiere decir que no enfrentes las consecuencias de tus propias decisiones. Ciertamente Gedeón fue un héroe de la Biblia, pero cometió errores. Y uno de ellos fue ese, 70 hijos. Y por ahí tuvo otra mujer. Y tuvo otro bebé. Ese bebé se llamó Abimelec. Era un niño tierno. Un niño nunca nace malo. Un niño siempre nace inocente. Y siempre con el deseo de aprender de papá y mamá. Pero Abimelec, ¿qué podía aprender? ¿Cómo podía aprender? Para empezar, no lo querían sus hermanitos. No lo querían. Porque él no era un hijo legítimo. Los 70 hermanos siempre estaban unidos. Pero él le hacía en la cara de Fuchi. Vete para allá. Tú no eres de nosotros. Cuando jugaba a fútbol, o cuando jugaba con sus hermanitos, o quería jugar, lo despreciaban. Lo rechazaban. Su mamá, que también se sentía rechazada, seguramente alimentó a su hijito. Dijo, mi hijo, a nosotros no nos quieren. Porque yo no soy tu esposa legítima de Gedeón. Nos desprecian. Nos rechazan. Tus hermanos son unas personas repugnantes. No merecen vivir. Ojalá algún día te puedas vengar de ellos. Sí. Hay momentos en la vida en que tú como niño puedes sentirte mal porque se burlan de ti. Porque te rechazan. Porque no te quieren. Porque hay momentos en la vida en que pareciera que todos están en contra de ti. Pero hay algo que te quiero decir. No dejes que el odio entre en tu corazón. No permitas que el rencor, el resentimiento more en tu vida. Esa es una responsabilidad que todos tenemos. Yo no puedo controlar que los 70 hermanos se burlen de Abimelec. Yo no puedo controlar que mi familia sea un desastre. Yo no puedo controlar que mi papá se haya equivocado o mi mamá también se equivocó. Eso no lo puedo controlar. Pero yo puedo decidir cómo reaccionar a la vida. Lamentablemente Abimelec no reaccionó bien. Él siempre vio con rencor a sus hermanos. Claro, tenía razones para hacerlo. Pero sintió odio. Sintió resentimiento. Sintió que esa parte oscurita que hay en el corazoncito surgiera. Y empezara a dominar su cerebro, sus sistemas, todos sus órganos del cuerpo. Se empezaron a intoxicar con la envidia, el coraje, el orgullo, la arrogancia, la soberbia. Y lamentablemente ese odio después se canalizó a un deseo de llegar a ser el primero en todo. De paso, el texto de Jueces 9 no dice en ningún momento que los 70 hermanos, después de que murió Gedeón, deseaban gobernar. El texto no dice eso. Pero el problema es que Abimelec tenía tanto odio que él se imaginó eso. Y él dijo, bueno, estos 70 hermanos, que todo el mundo los respeta porque mi papá fue un héroe, seguramente van a tener el poder. Y yo no voy a permitir eso porque yo quiero ser rey. Y no voy a dejar que ellos gobiernen. Ahora, el texto no dice que eso iba a ocurrir. Ese es el gran problema cuando hay envidia, enojo en ti o en mí. Empezamos a imaginar cosas que no son ciertas y nos amargamos la existencia. Así que un día él dijo seguramente cuando estaba chico, yo quiero ser juez de Israel. Y hay una cosa que te tengo que decir. No hay problema con desear superarse en la vida. No hay problema. El problema no es querer ser algo en la vida. El problema es que te motiva a ser lo que quieres ser. Desgraciadamente, amiguito, muchos quieren ser cosas en esta vida, no por glorificar a Dios, sino para su propio orgullo y arrogancia. Y sí lo pueden lograr, lo pueden lograr, pero no son felices nunca. Nunca. Así que, no contento con su posición, decidió autoproclamarse juez ya grande. Y para ello, encontró apoyo de sus amigos cercanos. Ese es otro de los graves errores que cometió Abimelech. Aparte de que él se sentía mal por lo que le hacían, y su madre seguramente le contaminó con muchos pensamientos negativos, otro detalle fue que eligió mal sus amistades. Tú como un jovencito debes de cuidar con quien te juntas. Porque si te juntas con mala gente, te puede ir mal. Tú siempre debes de buscar amiguitos buenos que te ayuden. Abimelech escogió muy malos amigos, con ellos se asoció, y entonces al final platicando, les dijo, si ustedes me apoyan, podemos hacer algo para que mis hermanos sean puestos a un lado, y entonces yo me proclame rey, y si ustedes me apoyan, yo los voy a apoyar a ustedes. ¡Excelente! le dijeron. ¿Cuánto necesitas? Tanto dinero. Contrato a mis amigos que son unos vagos y ociosos, y le hacemos una maldad a mis hermanos. ¡Perfecto! Déjame ir al templo de Baal, voy a sacar el dinero. Y efectivamente, él mismo decía, les conviene más que yo gobierne que los 70 hermanos que tengo, porque yo soy de la misma sangre que ustedes. Así que le dieron el dinero, y así llegó el acuerdo. En nombre de nuestro parentesco, les ruego que convenzan a la gente de Siquén de que es mejor que los gobierne un solo hombre y no los 70 hijos de Gedeón. En otras palabras, póngame a mí como su jefe, aquí estoy, yo soy mejor que ellos, yo, 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 yo primero. Oye, oye hijito, hay un pedazo de pastel, quiero el más grande. Oye, que vas a jugar, quiero ser el primero. Va a haber una competencia, quiero ganar yo, 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 yo. El problema es que Jesús, Jesús no es yo, 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 Jesús sirve, Jesús lava los pies a los niños y a los que lo odian. Jesús sirve, Jesús es siervo, Jesús nos cuida y nos quiere, no es yo, yo. Jesús ama, Jesús no odia, no es yo, pero a Ibelec no le importó, hizo un complot y mató a sus 70 hermanos, dañó a sus 70 hermanos. Pero uno de ellos, uno de ellos, Jotam, uno de los más pequeñitos, huyó, corrió. Me voy, ¿por qué me matan? Pero estaba triste, lloraba, todos sus hermanitos murieron porque a Ibelec, por el odio que cultivó, hizo muy mal a sus hermanitos. Ahí estaba Jotam corriendo, corriendo y corriendo. Así que ahora a Ibelec se sentía el número uno, el número uno. Ahora yo tengo el poder, ahora yo voy a gobernar, me van a proclamar rey y todo se acabó. Pero Jotam no se quedó ahí, antes de irse porque tenía mucho miedo, le tenía miedo a Ibelec, con solo mirarlo le tenía mucho miedo. Jotam se fue a una montaña y allá desde arriba le dijo a Ibelec, le dijo a Ibelec, a Ibelec, a Ibelec, yo sé que vas a ser rey, pero quiero contarte una parábola, una historia, antes de que seas rey, quiero contártela. Y entonces le contó la historia del espino rebelde. ¿La has oído en la Biblia? Ahí está. Un día, dice, los árboles estaban preocupados. Necesitamos un rey, un líder. Vamos a proclamar a uno, vamos a buscar a uno. Vamos a ir con el señor Olivo. Señor Olivo, somos los árboles de este bosque. Queremos que tú seas nuestro rey. ¿Qué te parece? Ah, lo siento mucho. Miren, gracias por invitarme, pero yo soy tan feliz haciendo aceite de olivo. Soy tan feliz sirviendo a Dios. Estoy contento con mi posición y quiero aclararles algo. No es que no tengan visiones, pero estoy en el lugar donde quiero estar, porque Dios me puso ahí para la gloria de Él. Gracias, no quiero estar ahí. Bueno, entonces vamos con el señor Higo. Sí, vamos con el árbol Higo. Y venían todos los árboles. Árbol, Higo, ¿quieres ser nuestro rey? No puedo. ¿Por qué? Es que yo estoy contento. ¿Pero de qué estás contento? Yo estoy contento de hacer higos dulces. Para que la disfrute la gente. Para eso Dios me llamó para servir. Y yo estoy muy contento ahí. Dios me puso aquí y yo quiero estar aquí. Ah, ok, gracias. Entonces vamos a preguntarle al señor Bid, a la señor Bid. Señor Bid, usted que produce uvas, ¿no quisiera ser nuestro rey? Miren, yo estoy muy contento dándole vino a los hombres para alegrar sus vidas. Déjenme. No es que no tengan visiones. Es que estoy en el lugar donde debo estar porque Dios me llamó ahí. Estoy contento. Híjole, pues nadie quiere ser rey. Ah, ya sé. Hay un espino. Vamos a buscar al espino. Señor Espino, ¿usted quisiera ser rey sobre los árboles? Entonces el señor Espino les contestó, si de veras quieres ungirme como su rey, venga y refúgiense en mí, bajo mi sombra. Pero, si no, que salga fuego del espino y consuma los cedros. El problema es que el espino no tiene sombra, es una zarza, es un arbusto espinoso. La ironía es que ofrece sombra, pero no la tiene. Pero después dice, acobíjense conmigo. Si me apoyan, yo los apoyo. Pero si me traicionan, yo los destruyo con fuego. Jotán le contó esa historia a su hermano y le dijo, pero yo les digo, si ustedes han tratado con verdad y honradez a Jerubal, o sea, a Gedeón, que así se llamaba también. Y a su familia, que les vaya bien con Abimelech a ustedes, pero si no, que salga de Abimelech un fuego que destruya a todos los de Siquem, porque ustedes han hecho eso con mis hermanos, les han hecho un gran daño. Abimelech, recuerda, puedes hacer el mal, pero tarde o temprano pagarás por ello. Y salió huyendo y ya no más volvió a aparecer en la historia. Pasaron los años, varios años, y Abimelech crecía en poder y fama. Todo parecía estar bien. Amiguito, amiguita, a veces la gente que hace mal, pareciera que le va bien en todo. En todo prospera, en todo crece. Todo. Y tú a veces te preguntas, ¿por qué, Diosito? ¿Por qué a los niños malos les va bien, pero a los niños buenos les va mal? ¿Por qué? ¿Dónde estás, Diosito? ¿Dónde? No te preocupes. Lo que uno siembra, eso cosecha. Tarde o temprano las consecuencias vienen. Pasaron los años, por lo menos tres. Y entonces, ¿ves lo que ocurre? Voy a leer el texto. Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelech y los de Siquem. Los de Siquem eran los que habían ayudado a Abimelech para hacer esta maldad. Eran muy amigos. Eso es algo bien curioso. Hay personas que no se llevan nunca bien, pero para hacer la maldad sí se unen. No lo olvides. Y lamentablemente, ahora eran amigos. Se aliaron para que ellos tuvieran el poder. Pero de pronto, vino un espíritu malo y empezó a causar problemas. Es decir, empezó a causar división y se empezaron a pelear. Se empezaron a pelear mucho, discutir. Un día, mientras la relación no andaba bien entre Abimelech y estos secuaces malvados, apareció en la escena un personaje llamado Gal. Gal. Yo me imagino un hombre grande. Había una fiesta. Estaban celebrando quizá un cumpleaños, no sé. Una barbacoa asada, no sé. No, no hay asadas, ¿verdad? Estaba en una fiesta. Y en esa fiesta llega Gal. Vamos a la fiesta. Vamos a disfrutar. Y entraron con el alcohol y el vino. Esas cosas no las tomes porque si no, tu cuerpo va a ser afectado. No tomes drogas, no tomes alcohol. Si te ofrece alguien eso, di no. ¿Por qué? Porque yo soy transformado por Jesús y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, Gal no le importó. ¿Saben que Siquem era una mezcla de israelitas con paganos, cananeos? Esa gente malvada que se mezcló ahí. Y Gal llegó y empezó a la fiesta y a tomar y a tomar y a tomar. ¿Y saben una cosa? Gal dijo, ya borracho dijo, ¿quién gobierna aquí? Pues que Abimelec. Ese Abimelec. ¿Quién es Abimelec? ¿Quién es Abimelec? Ustedes de tontos que lo ayudaron. ¿Quién es Abimelec? Vamos. No es por nada. Pero si a mí me nombraran, a mí, otra vez, yo, yo, yo. Si a mí me pusieran ahí de supervisor, tal vez yo podría hacer mejor trabajo que Abimelec que está allá y no hace nada. Si yo estuviera ahí, ya es más, así me valentó, ¿verdad? Es más, dice, que se venga mi Abimelec, consejero, que aquí yo no le tengo miedo. Que se venga. Sí, yo recuerdo una vez que yo dije eso en un salón de clases. Estaba en sexto año de primaria y llegué al salón. Y ya ven, no sé, niños, ustedes díganme la verdad, en los salones, en los bajos secretos, en el secreto mundo de los niños, hay uno que le gana a todos. Yo creo que eso no hay ahora, ¿verdad? Pero hay uno que le gana a todos. Es el que se impone. Entonces yo llegué así al salón y dije, ¿quién le gana a todos? No, pues fulano. Ah, él me hace los mandados. Rápido, van con el chisme. Van con él. Oye, dice partida que tú nomás no. Ah, ok. Y va conmigo. Yo me acuerdo que estaba en el receso comiendo un sándwich que mi mamá me hacía. Unas tortas de jamón como las del... Bueno, yo de Moyamacín. Unas tortas de jamón. Yo no era adventista en ese tiempo, por si quieren hacer su exégesis un poco ahí. Y estaba yo comiendo y llega el compañerito de clase. ¿Tú eres partida? Sí. ¿Qué? ¿Tú dijiste que yo te hago los mandados o qué? Bueno, yo no quise decir, ok. Te espero a la salida. Oye, te puedo pedir un favor. ¿No lo puedes hacer para mañana mejor? Está bien. Mañana te espero. Que sea a las cuatro de la tarde, por favor. No fui a la escuela ese día, me enfermé. Nunca hables de más, porque te vas a meter en problemas. Pero mira, Gal habló. ¿Y qué creen? Dijo así. Si yo fuera jefe de ustedes, enseguida me deshonraría a Bimelec. Además dijo, anda Bimelec. Reúne tu ejército y ven a pelear. Lo decía borracho. No estaba ahí a Bimelec. A Bimelec era más poderoso que Gal. ¿Pero qué creen? Que a Bimelec tenía un amigo llamado Sebul, que era gobernador de él, y fue con el chisme. Así fue. Ey, dile a Bimelec que aquí el Gal se siente muy, muy valiente. Ah, sí. Con que se siente muy valiente. Muy bien. Soldados, vamos a planear un ataque en la mañana temprano. Vamos a dividirnos en grupos y vamos a atacar. Y de inmediatamente empezó el ataque. Empezaron a atacar a los enemigos que habían hecho el complot. Ahí estaban los de Siquem, los que supuestamente le habían dado la mano a Bimelec. Murieron muchas personas. Y Gal salió huyendo como una gallina cuando la quieren perseguir para hacer de ella un buen estofado. Salió corriendo. Salió huyendo. Y ese es el problema. Nunca hables de más porque los cobardes hablan demasiado. Pero no actúan. Y así fue. Pero a Bimelec estaba lleno de ira. Y cuando se enteró que los de Siquem lo habían apoyado, decidió destruir a toda la población. ¿Ve cómo el odio destruye? Por eso Jesús no quiere que tú permitas que el odio entre a tu mente, a tu cuerpo, a tus órganos. Porque esta maravilla del cuerpo humano se daña con malos sentimientos. No los cultives. No vivas con ellos. Entonces dice la historia, ya para terminar, que llegó a la torre. Y ahí, en una torre cercana a un templo, se refugiaron muchos para evitar que a Bimelec los destruyera. Pero entonces a Bimelec iba muy molesto con su espada. Iba con su espada. Iba a destruirlos. Entonces cuando vio la torre dijo, ah, bueno, muy bien. Vamos a hacer algo rápidamente. Agarren ramas. Bueno, esta no es una rama, parece la vara de Moisés, pero agarren ramas. Ahí estaba la fortaleza. Póngan las ramas. Póngan las ramas. Pónganle fuego. ¿Y qué crees? Pues quemó la fortaleza y mucha gente inocente murió. Empezó a quemarse toda la ciudad. Se empezó a destruir mucha gente. El odio destruye. El odio arruina. El odio, el egoísmo acaban con todo. Con familias. Con empresas. Con los hijos. Con los matrimonios. Y aún estuvo a punto de arruinar el cielo. Entonces la destrucción. Después de que destruyó allá, dijo, hay otro grupo. Vamos por él. Ese se escondió en otra fortaleza. Vamos. Y llegó a Bimelec. Imagínate con esa cara de odio. Ah, Bimelec. Aquí también está esta gente. Póngan ramas. Pero una señora que estaba arriba de la torre. Digo, ahí viene Bimelec. Ahí viene Bimelec. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé. ¿Qué voy a hacer? Perdónenme. Agarro un pedazo de molino. ¿Verdad? Un pedazo de molino como el que ven aquí. Y estaba en la torre. Y ahí estaba Bimelec. A Bimelec estaba muy acá. Muy valiente aquí. ¡Quémelo! ¡Quémelo! Y la mujer. Ah, en el nombre del Señor. ¡Pum! Soltó el pedazo de molino. Y entonces a Bimelec estaba ahí. Estaba ahí. Esperando la destrucción. Y llega. Y cálleme en la que. ¡Pum! Y sintió como cuando le dan un palazo a una piñata, pero en la cabeza, ¿verdad? Sintió como que el mundo se movía. Le habían dañado el cráneo. Empezó a sentir sangre. Pensó que era sudor. Y se vio. Se me hace que ya me voy. Y se cae de rodillas. Y cuando voltea hacia arriba, ¿qué creen? Cuando voltea hacia arriba, ve que es una mujer la que le tiró la piedra. Y eso es avergonzante para él. Una mujer. Allá había machismo en ese tiempo. Le explican eso a sus hijos, por favor. Una mujer le dice a su guardia. ¡Ven para acá! ¡Ven! ¿Sabes qué? Toma la espada. Ya no voy a morir. Mátame. Porque no quiero que digan que es una mujer. Ya que me destruyó. Y ¡ah! Cayó muerto. No la puedo tirar, discúlpenme. Pero... Todo lo que terminó en esa escena, imagínense la destrucción total. Era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Así pudo haber quedado el cielo. Porque, como dice aquí, Dios hizo apagar a Bimelegu el crimen que había cometido con su padre al matar a 70 hermanos. Y Dios hizo también que los de Siquén pagaran todos sus crímenes. ¿Qué no te recuerda esta historia a un ser llamado Lucifer? Que también deseaba destruir. Que también quería ser el primero. Que usó sus dones hermosos para poder glorificar a Dios. Y los usó para él. Porque el yo, el yo, el yo, el mío era lo primero. De hecho, la historia de Bimelegu y Lucifer nos enseñan que el orgullo y la soberbia conduce a la senda de la autodestrucción. No obstante, a pesar de que el mal parece triunfar, querido amiguito, Dios intervino en la historia de este mundo para enviar a Jesús. Y él interviene para mostrarnos un camino mejor que el egoísmo, el orgullo y la arrogancia. Él nos muestra un camino diferente. Es el camino de la cruz. Aprender de mí, dice él, yo soy manso y humilde. Amiguito y amiguita. No es el conocimiento que tienes. No es cuánto dinero tengas. No es cuántos juguetes te regale tu papá y tu mamá. Es que Cristo transforme tu vida y estés contento donde Dios te has puesto. Si hay otro mejor niño que tú, no tienes por qué desearle mal, ni por qué envidiarlo. Siempre habrán personas mejores que tú. No tengas envidia. Si fracasas, supera el fracaso y levántate. Pero no te estanques en la lamentación. No te lamas las llagas del resentimiento. Toma la cruz. Sigue a Jesús. Él nos mostró que el mejor camino es el servicio, la vida. El último lugar, no el primero. Esta es la fórmula que funciona en el cielo. Y cuando el amor está en la tierra y cuando está en tu corazón, entonces el cielo ya está aquí. Aquí ya comenzó. Ya comenzó aquí. Y Satanás no puede hacer nada para destruirlo. Te invito a que aceptes a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Te invito a que uses tus órganos del cuerpo para su gloria. Y en esta mañana, un niño ha decidido seguir ese camino. Lo ha decidido seguir y espero que tú también. Él ha decidido entregar su vida a Jesús. Y en este momento vamos a ver su bautismo. Pero al momento que lo veas, piensa. Tú también entregas tu vida a Jesús. Tú no sigas el camino de Yemelec. No lo sigas. Sigue el camino de Jesús. Amén. En esta mañana es un privilegio para mí bautizar a mi nieto. En este lugar fue presentado. Y en este lugar hoy le entrega su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Hay decisiones que uno toma en la vida. Y las mejores decisiones es cuando podemos formar nuestra vida y nuestro futuro. Señor Jesucristo, quisiera invitarles a inclinar sus rostros. Vamos a orar. Querido Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Con tu presencia te pedimos que santifiques estas aguas. Que al ser bautizado Alan, lo puedas recibir como tu hijo. Y que anotes su nombre en el libro de la vida. Él acepta a Jesús como su salvador personal. Él está dispuesto a entregarte y servirte mientras viva quien es... Entregarte su vida mientras viva aquí en este mundo. Y en esta hora, querido Dios, también te pido que le des de tu santo espíritu. Para que cuando Cristo venga, lo puedas reclamar como suyo. Te pido, Señor, también que mientras viva en este mundo, solamente viva para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y por eso, como ministro del Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy débil, tu gran fuerza a mi lado está. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. ¡Gracias! Yo te amo más que a todo, si estoy débil, tu gran fuerza a mi lado está. Yo te amo más que a todo, si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallarás. Por tu gracia te imploro, que transformes en mi vida con tu bendición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!